como instalar risa light y los risa light son las luces que van en los techos entonces como pueden ver aquí no tienen ninguna luz fue construida como en los 60s que donde todavía no tenían tienen que conectar en este lado tienen que conectar cualquier lámpara en esa y entonces así es como era antes pero ahorita ya son estas nuevas luz antes eran las de caja tenías que poner como un bote y después meterlas pero ahora ya no ya sólo son simplemente estos ya pueden pasar código sólo conectas el 120 aquí ya tienes está y aquí puedes calcular de cuánto quieres si quieres de 3000 va a estar como un poquito amarillo y así la quieres de 4000 ya va a estar más blanco y ya si quieres 5000 va a estar como de luz del sol entonces éstas la vamos a instalar y también vamos a usar el cable que es este es 14 2 tiene un blanco un negro y la tierra entonces esto es lo que vamos a usar este es para 15 amperios entonces todo para todas las luces se necesita de este de 14 2 y vamos con con estos que son los conectores entonces ya tenemos los conectores esta la tengo para como cuatro cables máximo de 12 igual tenemos un switch un simple switch también de 15 amperios estas como les mencioné vale 25 dólares en el condipo todo es del condipo pero si quieren uno de 4 un paquete de 4 vale 90 dólares entonces se ahorran como 10 dólares 250 por cada uno menos entonces ésta ya trae 2 aquí arriba y 2 abajo se pueden ahorrar 10 dólares por 4 250 y vamos a empezar a alinear aquí vamos a ver en qué posición nos queda mejor esto para alinearlo depende casi de ustedes de los clientes lo que voy a hacer ahorita voy a medir lo largo para dividir voy a poner seis luces aquí entonces voy a medir cuánto esta tiene 25 exacto entonces el centro de éste va a ser 12 pies 6 pulgadas entonces ahorita vamos a marcar 12 pies 6 pulgadas lo que voy a hacer ahora voy a poner una línea en el mero centro y ahorita van a ver entonces lo que he hecho he cruzado esta línea de punta a punta entonces como en este espacio son seis luces lo que vamos a hacer ya dividimos esto en medio entonces las primeras luces van a ir en medio pero queda este espacio queda este espacio que son de 12 pies 5 pulgadas y lo que voy a hacer aquí voy a no voy a compartirlo voy a ponerlo a cuatro pies entonces voy a ponerlo a cuatro pies que alumbre toda esta parte si aquí pusieran unos sofás se agregarán sofás aquí sólo va a llegar a 24 y va a quedar como a 30 a 30 la iluminación y aún tenemos como 18 pulgadas después del sofá entonces esa es la razón que voy a hacer que de la pared voy a ponerlo a cuatro pies y voy a marcar la línea en este instante como les digo en donde tú pongas las luces dependerá mucho de ti en donde las quieres poner no es de que lo ponga a cuatro pies depende de cada recámara de cada sala o de cada lugar que ustedes quieran al grasa agregar sus luces entonces al final deje 52 de despegado de la pared para la siguiente línea y voy a hacer la la tercera a ver dónde nos va a quedar entonces estamos en el otro extremo de la sala y lo que voy a marcar son los 52 pulgadas moví cuatro pulgadas más porque a 48 pasa una viga entonces lo moví poquito para que nos libre tenemos cuatro pulgadas de libertad entonces lo voy a marcar ahora y lo mismo vamos con nuestra raya vamos a marcar la hora y ahora voy a continuar con las otras luces pero va a ser en la otra manera pero la razón que estoy haciendo las líneas es para que se vean derechas rectas y cuando las empiece a instalar exactamente queden en el lugar preciso porque si no lo hago las rayas cuando te pongas parado así las vas a ver como una para allá y otra para acá y el ancho de esta sala es de 11 pies entonces lo que voy a hacer sólo no lo voy a dividir lo que voy a hacer sólo medir 30 pulgadas y dejarla allí entonces sólo va a ser de 30 lo regular que dejó depende también de la anchura entonces aquí sólo lo voy a dejar a 30 podemos dejarlo de 24 depende de qué tamaño pero si es más angosto como lo de aquí dejamos 52 pulgadas entonces voy a marcar entonces voy a marcar los 30 pulgadas y las 30 pulgadas aquí entonces ya no fueron 30 pulgadas las tuve que dejar 36 por lo mismo que les digo puedes marcar o puedes tener tus planos en la mano y ver que todo está bien en el plano pero en el momento de hacerlo no te va a conceder o vas a verlo muy pegado a la pared y es cuando tienes que tomar decisiones o hablar con el cliente en este caso lo dejamos a 36 a cuatro pie de la pared y así va a ser voy a marcar todos ahora todas estas a 36 y ahorita voy a mostrar de lo que estoy hablando y ahorita vamos a ver lo que hemos hecho hemos trazado hemos centrado las luces y las hemos puesto a la posición de donde nosotros querramos y aquí está la primera luz del lado derecho es 36 y de este lado son 52 pulgadas pegado a la otra pared y tenemos la otra también aquí está y no sé si se va a alcanzar la línea pero aquí en esta la otra raya y seguimos encontramos la otra entonces así está todo cuadrado y ahorita lo que voy a hacer voy a hacer los agujeros tal vez no se ve bien pero ahorita vamos a ver con los agujeros y ahora vamos a abrir los agujeros este siempre tiene un temple para esta la exacta medida de esta luz y solo la marcas la pones ahí la marcas con un lápiz o marcador y ya la cortas al lado puedes cortarlo con lo que tengas pero en este caso tengo una herramienta esta si la usan tienen que tener mucho cuidado porque la primera vez que la use como me doblo la mano pero les digo si ustedes la usan o hay otros discos o hay otras brocas especiales para esto pero en este caso como es cemento se lo va a acabar rápido no va a ser ni un agujero la broca como es cemento pero este si este si va a poder y ahorita la voy a poner a 6 pulgadas es lo bueno de esta herramienta que la pones a 6 pulgadas y ya es todo lo que tienes que hacer puedes cortar de 4 de 6 de 5 de cualquier medida puedes hacerlo y ahorita como pueden ver aquí esta la puse exactamente a los 6 pulgadas y estas luces son de 6 pulgadas antes de seguir con los agujeros voy a tapar viva otros años más entonces ya estoy listo para seguirle lo único que voy a hacer voy a poner la broca del medio en el centro y es lo único y lo voy a dar con este taladro que tengo entonces ya estamos listo entonces ya tenemos el primer corte y así como ven este es cemento la mitad cemento y la otra mitad es drywall como les digo con una broca de esas regulares no van a poder cortar esta porque se va a acabar se va a dañar y no va a ser ni uno voy a seguir con las próximas y aquí podemos ver el los hilos o el diente de este ya se gastó ya se acabó como tres octavos de pulgada se gastan pero como les digo si hubieran usado una broca tradicional de las regulares ni un hoyo hubiera hecho y se hubieran perdido 25 o 30 dólares lo que valga este vale 25 como avanzado todo como les dije hace rato aquí está el primer agujero si nos lo miramos de esta posición se ven muy derechas se ven perfectas porque ya saben le pusimos la línea y aquí también y aquí está y la otra cosa que les quería mencionar pueden ver está este que nos quedó una madera aquí no van a tener ningún problema en instalarlo ahorita vamos a ver por qué les digo esto y aquí está esto nos quedó esta madera pero ahorita van a ver de lo que se trata voy a poner esto para arriba sólo para demostrarles de que con esta luz no tenemos ningún problema preocupación de que no quede y ahorita vamos a ver que quedó perfecto toda la orilla es lo bueno de usar estas luces que no se tiene que preocupar por maderas que crucen como nos pasó en esta ahorita lo que voy a hacer voy a correr los cables ya para unir todos y este es el switch que encendía uno de los aules de abajo de los tomacorriente vamos a ver cómo está voy a destaparlo y vamos a ver qué podemos hacer y vemos aquí que no hay corriente sólo hay positivo entonces necesitamos negativo y lo que vamos a hacer este es un tip muy importante que quiero que pongan atención lo que vamos a hacer es abrir aquí abajo porque aquí es donde enchufado enchufaban una luz entonces lo que vamos a hacer es abrir aquí entonces voy a abrir aquí y aquí está lo que les quiero enseñar a ver si se alcanza a ver ok esta es donde están todos los negros juntos y un negro va para arriba y regresa el blanco entonces es esta subió el negro que es esta y bajo esta entonces lo que vamos a hacer solo es unir el blanco con el blanco y aquí ya vamos a tener positivo y negativo entonces después de aquí ya vamos a poder correr el cable para las luces lo que voy a hacer ahorita es simplemente desconectar esta la puedo tocar porque no tiene corriente es lo que les iba a decir que no agarren nada así de esta manera porque pueda que tenga corriente pero yo 100% estoy seguro que no tiene corriente porque simplemente no la apagaron la voy a quitar entonces lo que he hecho ha sido agarrar positivo y negativo que son estos dos cables han sido estos dos cables que venimos agarrando de aquí que son estos dos los voy a conectar positivo con positivo que son estos tres y negativo con negativo y ya que viene siendo esto y ya voy a tener corriente este simplemente es un switch que viene de aquí afuera que ya no voy a tocarlo solo la voy a conectar después pero ya esta va a ser mi corriente y de aquí voy a correr el cable para aquí arriba y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer ahorita voy a romper este lado de la pared y pueden romperlo como ustedes quieran siempre y cuando sepan arreglarla lo que voy a usar nomás un martillo y lo que voy a hacer voy a hacer un agujero para que pase para allá y lo que voy a hacer voy a subir este para allá arriba entonces ok ya trate de subir esto ahora voy a subir al ático y vamos a ver cómo se va a hacer entonces lo que voy a hacer ahorita voy a subir al ático el espacio entre el techo y la pared de aquí la parte superior hay un espacio no sé cuánto sea pero voy a subir y lo que voy a hacer ese cable que subí allí la voy a tratar de poner en pienso que en esta y después la corro a esta y vamos con esta esta para allá y va a ser la última para allá entonces esa es la última y ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer a ver cómo nos va para allá arriba porque siempre está poquito difícil pero no hay problema ahorita lo vamos a hacer y estamos subiendo en este instante aquí está la entrada y aquí estamos así es el lado de arriba el techo y la pared superior se podría decir y vamos para adentro hasta allá es donde tenemos que ir ahorita voy a caminar y voy a apagar la cámara hasta aquí lleguemos no di ni un paso y encontré la primera que está aquí vamos a ver aquí está el primer agujero y aquí está vamos a ver si se puede ver allá abajo si ahí está vamos a continuar continuamos aquí esta es la insulación es la protección que tiene para cuando es calor no pasa el calor para adentro y se mantenga caliente y cuando hace frío la misma cosa ahorita vamos a encontrar nuestro nuestro cable que está allí no se nos hizo tan difícil encontrarlo vamos al primer agujero ahora bueno y venimos al primer agujero donde vamos a llegar aquí está vamos a dejarlo 6 pulgadas afuera y ya es nuestro primer circuito ok ya metiendo el primer cable que trajimos desde el switch que es esta vamos a agarrar otra para conectarla esta la van a llegar al siguiente agujero para conectarla en paralelo entonces y así nos vamos a ir conectando de hoyo por hoyo van a quedar dos cables hasta la última que va a quedar uno entonces es lo que voy a hacer ahora entonces ya tenemos dos cables en un hoyo y así vamos a seguir ahorita ya metí el cable y ahorita ya viene el otro que va a continuar para allá ya conecté todos así que me voy para abajo la salida la salida y aquí ya están conectados los cables no están conectados ya están en su posición aquí fue la primera que fueron los dos cables el que vino del switch que vino de allí y la saltamos a esta después a esta se salto para esa y a esta y la última fue esta por eso solo tenemos un cable aquí porque es la final lo que voy a hacer ahorita voy a empezar a juntar los cables conectar el switch y ya para que vean como vamos a seguir con esto y vamos a continuar con esto ya saben que este cable no sé si se alcanza a ver pero voy a tratar de acercarlo ok este cable lo que vamos a hacer voy a tapar estos dos antes esta y esta y lo que voy a hacer ahorita voy a pelar esta esta es una manera de pelarlo pero tengan mucho cuidado lo que vamos a hacer aquí es conectar un simple switch este es solamente un simple switch y el procedimiento de esta es muy fácil lo que vamos a hacer vamos a unir blanco con blanco y es todo y tratar de dejar bien ordenado dentro de la caja entonces como aquí llegó voy a tratar de que las mismas puntas sean iguales entonces le ponemos un conector para estas como les digo ahorita no tiene corriente las puedo agarrar pero ustedes traten de no entonces los dos blancos los estoy uniendo este es un caso de ponerlas y podemos también darles vuelta poquito para que se agarren bien pero de todos modos con este conector se dan vuelta y aunque no quiera uno se dan vuelta y esto ha sido todo para nuestro negativo estos dos cables los vamos a poner adentro que no tienen nada que ver en nuestro simple switch entonces para hacer nuestro simple switch ya tenemos esto y aquí tenemos nuestro switch simple switch y lo mismo vamos a tener la tierra aquí y como les digo tratar de acomodarlo ponganme en los comentarios si los aburro quieren más rápido o quieren solo partes específicas esto siempre lo hago así para pelarlo y este es un switch que simplemente lo voy a meter aquí pero no es en los agujeros pequeñitos sino que es al lado tiene una placa que va encima entonces al momento de apretarlo lo prensa y nos tenemos que olvidar que es tierra la doblamos la ponemos asegúrense que vaya la lupa al lado del que van las agujas del reloj entonces para este lado si lo pongo al revés el tornillo al apretarlo lo va a empujar para afuera pero en este caso como está bien entonces lo aprieta más entonces aquí tenemos nuestro simple switch y lo que vamos a continuar ahorita vamos a hacer las conexiones de estas y ahorita vamos a verlas como tan fácil es de conectarlo entonces vamos a seguir con esto pero antes les quiero mostrar como va a ir conectado necesitamos los conectores para esta entonces ponemos un conector metemos el cable aquí y después simplemente está muy fácil tierra el pelón que no tiene ninguna insulación entonces va a esta blanco negro con negro y blanco con blanco es muy simple y después lo metemos aquí y lo cerramos dejamos esto arriba pero como no voy a conectar esto porque falta la pintura y todo esto simplemente voy a dejar la caja desconecto aquí y solamente queda esto la caja de unión va a quedar y esta la puedo guardar y ya cuando se haya terminado de pintar y todo simplemente la vuelvo a conectar y le dejo en que posición en cuanto de iluminación quieren con esto tengo el conector y lo que voy a hacer es primero liberar los cables esta es otra forma de abrir o cortar el cable y lo que voy a hacer aquí es lo que voy a hacer a todos entonces remuevo este espacio pero antes tengo que meter esta aquí entonces apuesto meto los dos cables y los pongo aquí como les digo lo que hago aquí voy a hacerlo en todos entonces si miran como se va a hacer aquí tan fácil voy a pelar los cables y lo que voy a hacer voy a meterla en el agujero que abrí estos ya vienen ya estampados por decir ya solo se remueven muy fáciles ponemos la rosca tornillo o como sea y le damos una apretada de todos modos le damos una apretada y esto es lo que vamos a hacer blanco con blanco no está tan difícil otro blanco en medio ya terminamos con los blancos vamos con los negros que son el positivo por lo menos aquí el negro es positivo en otros lados es negativo pero ya ahora vamos a poner la tierra y entonces ya lo tenemos vamos a tratar de meterlos ordenados primero una metemos la otra y esta y entonces la voy a cerrar ven que está en buena posición así como quedó tiene que quedar las otras porque si no la dejan así van a aplastarlo van a dañar los cables y las cerramos y ya saben esta simplemente la vamos a meter para arriba y esta es la única luz que voy a conectar porque las otras no las voy a conectar este solo es para que ustedes vean el ejemplo va la rosca les digo que aquí está la madera pero la madera no afecta porque esta la libra y así queda nuestra luz ya conectada ya terminada por decir pero lo que voy a hacer ahorita es conectarlas pero no voy a poner la luz final solo voy a conectar la caja y es todo voy a conectarla ahorita y ahorita les enseño y ahora se llegó el tiempo ahora voy a encender el switch y ahí está se ve que el reflejo está encendiendo y lo que hice solo fue conectar la primera que es esta y vamos a ver la última que es vamos a ver no la logro ver voy a encender la luz es esta entonces conecté la primera y la última para que se vea que que estas van a estar bien porque todas están en paralelo entonces como les dije tuve que ponerle solamente la extensión porque no apagaron el recibo de la luz entonces lo cortaron pero de aquí como les dije solo le pongo positivo y negativo y ya sube la electricidad aquí y ya puedo usarlo bueno y hasta aquí con el video espero que le haya gustado lo que sigue ahorita voy a ponerle grapas al cable para que pase inspección simplemente unas grapas voy a amarrar los cables bien en todo y lo otro nada es lo único que hace falta es solo amarrarlos y ya es todo déjame tu comentario dime que si te gustó o tú tienes otras si tú lo haces de otra manera déjamelo saber si tienes alguna duda en que quieres que me enfoque en cosas más que no entendiste déjame cualquier comentario cualquier código cualquier cosa que te venga a la mente que yo lo estaré respondiendo y simplemente si haces tus preguntas me tengo las respuestas porque he estado esto en como en 8 años 9 años y aparte fui a la escuela de electricidad entonces no olvides de suscribirte que eso me va a ayudar mucho y tu like y aparte un comentario de cualquier cosa como te digo si no te gustó deja todo lo que quieras decirme si te gustó también muchas gracias y nos vemos a la próxima y aquí me hubiera gustado dejar 8 luces pero solo quisieron 5 entonces no hay ningún problema todo lo que pidan yo lo hago pero me hubiera gustado dejar 8 pero aquí vamos en la otra recámara que vamos a hacer el mismo trabajo aquí está el switch vamos a romper allí poner las 4 luces aquí solo 4 luces pero como les digo 6 y ponerle un dimmer para bajar la intensidad y pasamos a la otra recámara también que vamos a hacer el mismo trabajo entonces eso es lo único o lo último que les quería comentar espero que les haya gustado